Grecia, asume hoy su destino, dijo este martes el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en un mensaje televisado desde la isla de Ítaca, símbolo del largo viaje de Ulises. El primer ministro se mostró convencido al anunciar que, un nuevo día ha llegado, para Grecia. Un día histórico, el del final de las políticas de austeridad y de la recesión, resaltó. Tras ocho años de austeridad bajo la tutela de sus acreedores, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, Grecia salió el lunes oficialmente del último de los estrictos planes de rescate que regulan su economía desde 2010, aunque siguen vigentes reformas y medidas de austeridad de un alto costo social. Tras el discurso, se dio un pequeño baño de multitudes. Es el primer baño de multitudes, después del rescate, y es agradable, pero nos espera mucho trabajo, dijo a un reportero. En su discurso, hizo varias referencias a la odisea, comparando la valentía de los griegos con la de Ulises. La odisea moderna que nuestro país ha atravesado desde 2010 hectáreas tocado fin, añadió, como conclusión a ocho años de reformas impuestas a Grecia por sus acreedores, la Unión Europea, UE, y el FMI, a base de bajadas de sueldos y pensiones y de subidas de impuestos. En total, Grecia recibió 289.000 millones de euros en préstamos en tres programas, 2010, 2012 y 2015, Grecia es el último país, después de Portugal, Irlanda, España y Chipre, en salir de los programas de ayuda internacionales. Gracias por ver el video.